Bueno, yo me encontraba durmiendo como a las 3 de la mañana. Sentí un golpazo en la puerta, que me reventaron la puerta. Y me quise levantar de la cama para salir y ya lo tenía adentro a los muchachos. Me pusieron una bolsa en la cabeza y aún no vi que tenía una remera así, tipo, una cara medio tapada. Y bueno, me trajeron acá al comedorcito, como verás esto es chiquito. Y me sentaron con la bolsa mientras los otros sacaban las cosas. Televisión, equipo de música, campera y otras cosas más. Y bueno, después me decían que me quedé quieto porque me van a cortar el cuello. Si te mueves te cortamos el cuello. Después de un rato me sacaron la bolsa, me apoyaron acá en la mesa, la cabeza. Cargaron la bolsa con agua y me pusieron otra vez la bolsa con agua en la cabeza. Sí, te vi por mi vida así porque me amenazaban mucho que me iban a cortar el cuello. Y gracias a Dios mi señora estaba trabajando. Y mi hija estaba en su casa, acá con su mamá. Y gracias a Dios estaba solo. Pero sí, sí, hasta ahora tengo miedo. Porque no sé qué pasó, no sé quiénes son, no sé por qué. Yo digo que se equivocaron de casa. Seguramente estarían buscando dinero y vos, fíjate, nosotros somos músicos y vivimos el día a día prácticamente. Y acá no iban a encontrar dinero, simplemente guitarras que no las llevaron tampoco. Yo digo que se equivocaron nada más. No, yo me mudé hace seis meses acá. Y la verdad que esto no esperaba, sinceramente. No soy del barrio, soy nuevo. Así que bueno, la verdad no entiendo. No entiendo y sí, pero ahora tenemos mucho miedo. Sí, yo hice la denuncia en la comisaría Quinta. Y bueno, gracias a Dios puedo decir que la policía viene cada rato, está conmigo acompañándome. Eso no me puedo quejar. Gracias. 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 Gracias.